Seguimos en Reunos Informales, ya está en el estudio nuestra próxima entrevistada. Vamos a ir a la segunda entrevista con las candidaturas ya definidas. El Frente Amplio se prepara para iniciar un ciclo electoral. Ya se están viendo no solo en el Frente Amplio, sino en todos los partidos. Los primeros clubes que están abriendo en las ciudades. Ya empezó la cartelería, empezó todos los signos de campaña electoral que están viéndose uno por uno. En el Frente Amplio las candidaturas, ustedes saben, son cuatro. La del Intendente de Canalones, Yamandú Orsi. La de Mario Vergara, la del Intendente de Salto, Andrés Lima. Y la de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Para conocer cómo avanza la candidatura de Cose, recibimos a una de sus principales apoyos, la senadora Silvia Nane. Bienvenida. Un gusto, un gusto y feliz año porque esta es como la primera aparición pública. Recién decíamos, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Bueno. Todavía decimos. Sí, vamos a ponerle hasta el 10 para decir feliz año. Exacto. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está habiendo este inicio de campaña electoral en la interna del Frente? Hacer hubo unos chisporroteos en las redes y parece... Viste que las redes son más cuando la gente tiene tiempo. Pero bueno, creo que la campaña todavía, lo que vos decís, tiene signos. Hay en parte de los comandos, evidentemente, algunas tareas de planificación, pero creo que el punto, en definitiva, para el Frente Amplio, por menos, va a ser el acto del 5 de febrero. Es lo usual, ¿no? Que el acto del 5 de febrero sea como el disparador del inicio, digamos, un poco más formal de las campañas. Pero lo cierto es que de cara a una campaña empezás a trabajar bastante antes. Así que bueno, en eso estamos. Nosotros por lo menos estamos trabajando. En el Frente Amplio, ¿la resolución de la interna es una cuestión de nombres o hay cosas más en juego, más profundas? El Frente Amplio es una cuestión de resolución programática, siempre lo hacía. El Frente Amplio ha venido trabajando en su programa desde hace más de un año. Y es una de las, de hecho, una de las características del Frente Amplio, tener esas instancias programáticas que además son instancias de mucha participación. Fíjate que previo al Congreso de diciembre, donde participaron más de 2.500 congresales, en definitiva debemos haber sido casi 2.800 con las personas invitadas y todo lo demás, miembros de todos los comités de base, de las coordinadoras, de los sectores. Fue, digamos, como el cierre de un año de trabajo que había sido arduo en materia programática. Más de 35 unidades temáticas del Frente Amplio trabajando los temas, la agrupación de gobiernos descentralizados, tomando en consideración todo lo que tiene que ver con la información de las empresas públicas y de los servicios descentralizados, donde hay cargos del Frente Amplio. Las bases discutidas en los comités. Fue un trabajo arduo. Y ahí está la esencia de la propuesta del Frente Amplio. Pero con esa propuesta van todos los candidatos. Por eso, ¿qué es lo que está en juego cuando uno tiene que elegir al ciudadano que quiere votar en la interna del Frente Amplio? El programa es el mismo. ¿Qué lo tiene que llevar a elegir a Carolina Cose? Bueno, esa es otra pregunta. Con ese programa creo que las diferentes candidaturas tienen énfasis en lo que tiene que ver con el periodo de los cinco años que vienen y hay formas de gobierno. Entonces creo que, en definitiva, la decisión hacia las precandidaturas tiene ese otro componente. Cuando nosotros vemos, al menos lo que hemos venido trabajando hasta ahora, sobre los énfasis de lo que va a ser la candidatura de Carolina, entre todos los sectores que acompañan y mucha gente independiente, hay, te diría que cuatro o cinco elementos que yo creo que van a ser claves. Que va a ser el tema de seguridad y convivencia, infancia y adolescencia, salud, vivienda. Y todo eso lo vamos a tener que ir atravesando con cuestiones que tengan que ver con el empleo, con el desarrollo productivo, evidentemente. Y en esas cosas que además uno tiene que ir atravesando los diferentes temas, porque no son compartimentos estancos, hay una cuestión que tiene que ver con las interseccionalidades de políticas de género, enfocadas, hablábamos de políticas de infancia y adolescencia, políticas de un envejecimiento, digamos, activo y basado en derechos. Hay una serie de cosas, cuestiones que tienen que ver con el modelo productivo. Pero en esencia, si yo tuviese que decirte hacia dónde va la tónica, nuestra idea es que el programa sirva para construir un Estado que garantice derechos y no solamente que brinde servicios de calidad. Servicios de calidad es una cuestión que la administración estatal la tiene que tener, por definición, pero el Estado tiene que ser garante de derechos. Y eso te cambia un poco la concepción de cómo aplicás la política pública. No es la política pública, política pública no es solamente abrir una oficina y abrirla en un horario extendido y abrirla donde hay que abrirla. La política pública que garantiza derechos tiene mucho de educación ciudadana y tiene mucho de ir a buscar el ejercicio del derecho, como de hecho también ya se ha hecho en muchas de las políticas que ha venido aplicando la Intendencia de Montevideo en este periodo. Podemos hablar de lo que fue el plan ABC, un plan que se plantó, digamos, de cara a la ejecución de políticas públicas de una forma integral, atendiendo varios ejes, atendiendo el eje de trabajo, atendiendo el eje de lo que tiene que ver con la construcción territorial, con la participación, con las políticas de género, que a su vez las políticas de género derivaron también en políticas de atención a la infancia y a la adolescencia y a las cuestiones de violencia basada en género. Lo que tiene que ver con lo que fue la ampliación de las cuotas, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con las oportunidades laborales. Entonces, hay una visión integral, la visión de lo que fue el eje salud del plan ABC que arrancó con una colaboración muy intensa en lo que tuvo que ver con la vacunación en la época de COVID, pero que a su vez también apoyó el componente de alimentación y una vez que la vacunación logró hacer en alguno de los barrios un acercamiento mano a mano con las vecinas y con los vecinos, se dio un paso más adelante y se empezaron a hacer controles de VIH para llegar a otra parte de la población con la que abriendo policlínicas nada más no llegabas y una vez que se fue evaluando esa inmersión de la política de salud en territorio, se empezaron a hacer también análisis de VIH, de sífilis y analizando los datos, no solamente en el análisis que uno puede hacer de la gestión del servicio, cuántas personas estoy atendiendo en tal zona o cuántas personas estoy atendiendo por hora, se empezaron a hacer análisis cualitativos de las condiciones de salud de esa población atendida y ahí detectamos que Uruguay todavía tiene casos de sífilis congénitas, que volvieron los casos de sífilis congénitas, con lo cual ahí te das cuenta que hay situaciones sociales, situaciones de lo que tiene que ver con los vínculos en las comunidades que definitivamente están en un estado muy, muy crítico. Por lo cual, cuando digo, puse este ejemplo para poder de alguna manera ver cómo es el ejercicio, cómo el Estado tiene que ir a buscar que los ciudadanos hagan el libre ejercicio de sus derechos. En esa tónica es que estamos pensando lo que van a ser los énfasis programados. Hay un tema que en los últimos meses viene golpeando bastante fuerte, que es el tema del narcotráfico y la inseguridad y todo lo que lo rodea. Ahí el programa o las bases programáticas en realidad no son muy específicas en cuanto a cuál sería el modelo de actuación. Por otra parte, Mario Vargas, también precandidato, la otra vez señalaba que había que tener mucha humildad para hablar de este tema porque es algo que nadie ha podido hasta ahora solucionar, los gobiernos del Frente Amplio ni en este. ¿Cómo piensan trabajar en ese sentido? Bueno, claro, las bases programáticas son bases programáticas y no son todavía un programa de gobierno. Todavía falta un año y tanto de este gobierno. Creo que hay que seguir analizando cómo evoluciona el contexto de la injerencia del narcotráfico en muchas de las cuestiones de la vida diaria. Es verdad que cuando uno lo mira desde el punto de vista de la inseguridad que provoca y de los problemas de convivencia que provoca, estamos mirando una parte. Pero tenés toda otra parte que tiene que ver con el control de lavado de dinero, que tiene que ver con los controles fiscales que se hacen en materia más de inteligencia fiscal, de inteligencia tributaria. Y tenés toda otra pata que es cómo el narco permea las comunidades. Cómo compra las pelotas y las redes de las canchas de baby football, de los gurises, cómo pagan la factura de la luz y del agua de los vecinos que no la pueden pagar. Cómo en definitiva, en la medida que hemos tenido en este periodo de gobierno, un Estado que se retira de los territorios, que no garantiza el ejercicio de derechos de los ciudadanos en los territorios, el narco avanza. En todos aquellos lugares donde el Estado retroceda, las redes del narcotráfico van a ocupar esos espacios porque es parte de la dinámica. Y es parte de una dinámica en la que la parte territorial es una parte muy importante, pero todo lo que le da infraestructura y recursos a esos aspectos territoriales, también están bastante de cuidados. Nosotros tenemos a partir de la ley de urgente consideración, permitidas en este país transacciones en efectivo de hasta 100 mil dólares. En un país donde 100 mil dólares es plata, donde con 100 mil dólares uno compra una casa, donde compra autos. Entonces, tenemos una Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que son, esto que voy a decir, no lo quiero decir en forma despectiva ni muchísimo menos, pero que son cuatro gatos locos, trabajando con mínimos recursos, que no tiene un sustento institucional para actuar como debería estar actuando, trabaja con funcionarios que son pases en comisión, o sea, no hay un fortalecimiento institucional que permite... Tenemos una Secretaría Nacional, la Senacraft de Lavados, que también tiene tres chauchas y dos palitos para trabajar. Entonces, hay condicionantes que no solamente hay que mirarlos integralmente y no solamente en la cuestión de convivencia. Está sobre la discusión el tema de los allanamientos nocturnos. No podemos pensar que un tema tan complejo, la solución es solamente habilitar los allanamientos nocturnos. Entonces, me parece que no podemos seguir cayendo. ¿Tiene posición sobre el tema fijada? Sí, no estamos de acuerdo. Nada en contra. No, no. Porque en el Frente Amplio han aparecido posiciones que dicen, bueno, no es la solución, pero puede ayudar y habilitémoslo. En el Frente Amplio no hay discusiones prohibidas. En el momento que esa discusión se dé, me parece que hay que darla y habrá que ver si nos convencemos, si hay una solución o no la hay, si hay una solución de entendimiento. Por lo pronto, no estamos convencidos. Pero no hay discusiones prohibidas. Pero a lo que voy es que no podemos seguir pensando en que a estas cuestiones que tienen además, a ver, tienen cuestiones de geopolítica metidas también. No podemos pensar que la bala de plata van a ser los allanamientos nocturnos. Entonces, creo que hay que mirar la cuestión en integralidad, pero sobre todo en eso, en cómo afecta a las comunidades, ¿no? Y tratar de ver qué se puede hacer desde las comunidades mismas, desde el Estado, desde los organismos internacionales. Es una... Fíjate que yo estaba leyendo el diario ayer, se multiplicó, creo que por cuatro, la cifra de gurises que entran al Pereira Rosel a atenderse por incidentes de bala, con heridas de bala, en los últimos, en el último tiempo, los últimos pocos años. Es un disparate. O sea, estamos en un problema que está afectando, tiene situaciones... Y ahí, ¿qué se requiere? Porque en este periodo hubo una comisión incluso interpartidaria que, bueno, finalmente sacó un documento, que el Frente Amplio dio sus elementos, después finalmente no lo apoya, bueno, hubo unas cuestiones ahí en el medio, pero, ¿qué es lo que te parece que habría que hacer para tratar de empezar a atacar este problema a fondo, ¿no? A ver, de nuevo, creo que lo que hay para hacer falta todavía un poco para poder ponerlo en contexto de un próximo gobierno. ¿Tiene que ser un gobierno o tiene que ser una cosa más amplia? No, tiene que ser una política de Estado, definitivamente. Definitivamente. Hay cosas que no se arreglan en un periodo de gobierno y hay cosas que lo que requiere es que todos nos pongamos de acuerdo en que algo hay que hacer y más o menos por dónde ir ese algo. Podemos hablar en todo lo que tiene que ver con lo llamado, con lo que se llama pobreza infantil habitualmente, ¿no? No podemos pensar que eso es tarea de un solo gobierno. Eso son políticas que tienen que tener 30, 50 años de permanencia. Si vos mirás, hay una disciplina que se llama epigenética. Yo me estoy poniendo un poco al día, en estos días cada tanto agarro alguna cosa de esas nuevas que no miro habitualmente y releo. Lo que voy a decir creo que no es ninguna novedad, capaz que fue una novedad para mí, que dice que las condiciones del embarazo que se dan, las condiciones de estrés en materia de convivencia, de seguridad, de violencia, de estrés laboral, de pobreza, de malnutrición, tienen repercusión genética hasta por tres generaciones. Entonces, fíjate que no podemos pensar en cosas que tengan un efecto en menos de 30, 50, en ponernos de acuerdo en las grandes cosas. La convivencia de la comunidad es una de esas. Es una de esas. Pero, por eso me parece que no podemos comprar que hay balas de plata. No podemos creer que hay balas de plata. Lo que sí sabemos es que hay cosas que no han venido funcionando. Sabemos que llenar las cárceles de gente en condiciones completamente infrahumanas, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de no rehabilitación de absolutamente nada, no ha generado el efecto que se suponía que tenía que generar y para el cual discutimos una ley de urgente consideración entre gallos y medianoches en el medio de la pandemia. No solucionó nada. Creo que hoy se puede hacer, hoy sería un buen momento, hoy o al final del periodo de gobierno, pero en algún momento hay que mirar para atrás y decir, ¿mejoró en algo que las transacciones en efectivo ahora puedan ser hasta 100 mil dólares? ¿Mejoró en algo haber llenado las cárceles? ¿Mejoró en algo haber... El aumento de la población carcelaria viene desde el 85... Sin duda alguna. Sin duda. Pero se aumentó más. Entonces, si en cada periodo lo que vamos a hacer es aumentar la población carcelaria, parece que no es la solución. Leo, el agravamiento de la pena por el delito de microtráfico en lo que terminó fue en que se multiplicó la población carcelaria de mujeres y terminó en una cosa que era recontrevidente y que todo el mundo lo dijo cuando dimos esa discusión y era que atrás de las mujeres presas van los gurises presos y si no van presos van a las casas de acogida de Inau que también están desbordadas. Entonces, ya sabemos cuáles no son las soluciones. Creo que lo que hay que hacer... A ver, ya sabemos que la cúpula policial que voló en enero del año pasado no fue por exceso de éxito. Hay cosas que ya sabemos. Entonces, creo que hay que bajar las soberbias, decir no le hemos dado con la tecla a esto y ponernos a trabajar en clave de política de Estado. Además del plebiscito de los allanamientos nocturnos vamos a tener el de la seguridad social. Así es. Ahí la posición de Carolina Cose ha recibido apoyos pero también críticas incluso dentro del Frente Amplio en el sentido que ha anunciado que va a firmar para habilitar la consulta no quedó claro o no anunció cuál es su posición respecto a la papeleta. Es decir, si está de acuerdo o no con la reforma que propone esa papeleta que está juntando las firmas. Silvia Nane tiene una posición va a firmar seguro. Sí, claro. Pero tiene una posición sobre la papeleta. Lo que pasa es que la papeleta no está cerrada porque el artículo 331 lo que dice es que vuelve al Parlamento y puede haber una modificación de esa papeleta. Puede haber otra, ¿no? Puede haber otra. Pero esa se va a plebiscitarse. Puede haber otra. Pero esa sí. Hay que ver la película completa y se discutirá en su momento. Falta muchísima discusión. No tuvimos discusión prácticamente sobre este tema, sobre el tema de la seguridad social. La ley que salió aprobada terminó siendo un cambio de figuritas que desdibujó incluso hasta el proyecto original, aquel con el que el presidente de la República se paseó por las sedes partidarias. Bueno, de eso se perdió muchísimo en el trayecto. Y tú también sabes que hubo un montón de negociaciones en el medio donde se fueron definitivamente acordando cosas a cambio de mantener aparatos partidarios, de mantener cargos y de otras leyes que se fueron haciendo mosqueta. Por lo cual la reforma de la seguridad social que salió es definitivamente muchísimo peor que la que estaba planteada originalmente y no tiene ni siquiera los lineamientos básicos de los organismos internacionales a los que se consultó durante la comisión de expertos. No tiene el apoyo de las representantes de las empresas en el BPS ni de los trabajadores ni de los jubilados. Pero ¿comparte eliminar a Zafab, por ejemplo, que es uno de los puntos? Lo que pasa, lo que pasa, Leo, es que nosotros tuvimos un sistema sin Zafabs durante mucho tiempo y ahora que hace otro tanto de mucho tiempo que tenemos las Zafab, las Zafab no han demostrado que le hayan garantizado una mejor jubilación a nadie. ¿Te acordás que al principio la gente iba a poder ir a la luna con las Zafab? ¿Entonces sería una buena idea eliminarlas? Me parece que hay que revisarlo, pero a la luz de todo lo que ocurra y a la luz de una discusión, de una discusión honesta basada en resultados. No hemos tenido esa discusión basada en resultados porque acordate que cuando fue la discusión parlamentaria de la reforma de la seguridad social, de hecho, los números que discutimos fueron números que el BPS tuvo que corregir tres o cuatro veces porque si se ajustaba por índice medio o se ajustaba por IPC, si estaban de acuerdo con los números del Cuesta Duarte o no estaban de acuerdo con los números del Cuesta Duarte y dijeron no estamos de acuerdo con los números del Cuesta Duarte pero nunca llevaron los otros números. Los empresarios decían nosotros estamos de acuerdo y cuando uno le preguntaba por qué estaba de acuerdo decía porque no nos van a subir ninguno de los aportes. Esa es la única razón. Cuando nosotros decíamos las Zafab fueron también a la comisión y les preguntábamos si ustedes de acuerdo y dice sí, ¿por qué? Porque esto las va a universalizar. Entonces, ¿por qué yo tengo que aportar a una FAP en forma obligatoria y no en forma como era antes que yo lo podía llegar a decidir? ¿Por 6.000 pesos promedio de jubilación? Hay cosas que hay que conversarlas, hay que conversarlas, pero cuando se conversa hay que conversarlo en forma honesta y pensando en eso en para adelante. Pero es el momento porque el artículo 331 que es el que aparece como mencionado en el que puede volver el proyecto que el proyecto va al Parlamento señala que la Asamblea General en reunión de ambas cámaras podrá formular podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria junto con la papeleta. Exacto. Pero ese es el momento de la discusión si el plebiscito se aprueba. El momento de la discusión es siempre. Debió haber sido. Puede ser ahora. El momento de la discusión es siempre. El diálogo social sobre algo que inevitablemente nos va a pasar a todos debería haber sido muchísimo más extenso del que fue. Vos estás... Se votó una ley. Fíjate. A mí en este tema en general me gusta ir al principio. Acordate que desde el primer cuando se formó la Comisión de Expertos la Comisión de Expertos fue una idea que vino a partir de que había unos artículos en la ley de urgente consideración que reformaban el régimen de seguridad social y era inconstitucional hacerlo en una ley. Por lo cual se sacó de la ley de urgente consideración y se formó aquella famosa Comisión de Expertos que recuerden terminó sesionando por Zoom con integrantes del Poder Ejecutivo integrantes de ONASPU integrantes del Frente Amplio e integrantes del PIT-CNT y de organismos internacionales del Banco Mundial del FMI y de la OIT. Ese fue el grupo de expertos. Todos los que fueron designados por el Poder Ejecutivo a esa comisión de expertos para tratar el anteproyecto de ley lo que se encargaron de decir en todas y cada una de las reuniones es que iban a título personal. A título personal. Pero, Senadora... ¿Cuál fue el respaldo político que tenían para tomar decisiones? Ninguna, porque iban a título personal. Quienes se expresaron siempre en forma orgánica e institucional y representativa fue la ONASPU el PIT-CNT y el Frente Amplio. Pero, Senadora, ¿podemos criticar todo el proceso de hecho ha sido objeto de todo tipo de debate? Pero los hechos es que si se juntan las firmas la gente va a tener así como va a tener que votar si hay allanamientos nocturnos o no y es sí o no acá van a tener que votar. Más allá incluso si la Asamblea General que es muy improbable hiciera un nuevo proyecto la papeleta esta si consigue la firma se va a tener que votar y hay que decidir... No sé si es tan improbable. ¿Por qué lo ves tan improbable? Bueno, pongámosle que sea muy probable que haya otro proyecto también pero en todo caso la gente va a tener esta papeleta y va a tener que votar sí o no si elimina la SAFAP sí o no si los 60 años quedan en la Constitución ¿qué va a votar usted? No sé. ¿No sabe todavía? No, pero que tiene que ser parte del diálogo lo que hay que habilitar ahora es la instancia hay que ir por partes y después hay que ir viendo qué se da de ese diálogo social pero es imposible que nosotros podamos pensar que la reforma de la seguridad social va a ser una cosa que se termina cambiando por cargos y por votos pero no puede ser así está mal hecho vos decís yo me voy al proceso yo me voy al proceso porque las formas son importantes porque estamos hablando de algo que nos va a pasar a todos y entonces las formas de participación tienen que ser importantes el diálogo tiene que ser importante la construcción colectiva tiene que ser importante o pensamos que solamente se van a jubilar los blancos o los colorados o la gente de la coalición o que solamente se van a jubilar los que están afiliados al PIT-CNT o que solamente se van a jubilar los Frente Amplista pero el diálogo social que es justamente lo que plantean los sectores que no están dentro del Frente Amplio que no están de acuerdo con el pleito no, el diálogo social lo plantea todo el mundo incluso bueno, claro ahí está pero es una opción el diálogo para llegar a una modificación de la ley a través del Parlamento yo diría que es una necesidad más que una opción y el diálogo social no inicia el día después del plebiscito el diálogo social se tiene que estar dando es permanente eso es un diálogo el diálogo social si nosotros pensamos que el diálogo social empieza el día que la gente se junta alrededor de una mesa grande y le pongan un cartel que diga diálogo social pongan un cronómetro y diga acaba de empezar el diálogo social estamos mal el diálogo social es parte de lo que somos como comunidad de lo que tenemos que construir juntos y es lo que decía hoy hay dos opciones puede haber una tercera pero cuando uno trabaja en pos del bien común tiene la responsabilidad de trabajar y si esta papeleta no convence y vivimos en un régimen de democracia representativa que hay que armar otra papeleta pues señores arremanguémoslo o sea no van a decir no van a dar una opinión sobre esta papeleta hasta agotar la instancia de que haya otra papeleta porque es la forma Leo porque hay que ir agotando las instancias de eso se trata la construcción democrática de eso se trata tener ese artículo en la constitución no se trata de decir se puede pero como yo no estoy de acuerdo no lo voy a hacer eso no es responsable eso no es responsable entonces hay que las instancias claro y sobre todo las instancias que nos definen los parámetros como comunidad claro que hay que agotarla parte de la responsabilidad pero hay otra papeleta es muy difícil pensar que tenga votos porque en realidad este mismo parlamento fue el que aprobó la reforma bueno la mayoría del parlamento y por eso yo vuelvo al proceso no hubo cuestiones no todas las cosas que salieron en la ley fueron cuestiones de convicción y de diálogo por el fin común hubo muchos cambios de figurita muchos cambios de figurita que respondían más a objetivos de corto plazo de ciertos colectivos de ciertos aspectos institucionales y de ciertas colectividades políticas que fueron cambiadas por el bien común entonces por eso a mi me parece importante el proceso por eso y me parece importante la honestidad con la que se discute este tipo de cosas si la si la propuesta de la central de trabajadores es esta miren su objetivo es tan honesto como lo que salió en definitiva de otra propuesta del parlamento ahora en esta propuesta que salió del parlamento no hubo solamente pensamiento de bien común entonces la central de trabajadores está en su pleno derecho de proponer una alternativa y la ciudadanía está en su pleno derecho de habilitar la discusión y después de decidir y el artículo 331 nos da además una posibilidad más a mi me parece que con tantas opciones de diálogo lo que no se puede hacer es cruzarse de brazo y decir empacarse y cebarse cada quien su opinión a la casa decíamos que se había picado un poco la internet ayer en las redes sociales el tema fue un tweet de Mario Vargas otro de los precandidatos sobre la película La sociedad de la nieve ¿la vio? no la vi y te soy honesta no sé si voy a tener la solidez emocional para verla yo soy medio embromadita para mirar películas basadas en hechos reales y en cosas así tan fuertes no me gustan las me da como mucho movimiento este me parece que además es un tema como tan profundamente humano que no sé si voy a tener honestamente no sé si voy a tener el coraje de mirarla es me da siempre me dio como no sé una cosa que me parece que me sobrepasa pero capaz que yo que soy así como medio blandita para eso el tema el tema ahí fue que en realidad Mario Vergara tuvió que la epopeya de los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad escribió muchachos de élite sin vuelta ni matices sin embargo dijo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos fue muy cuestionado por el sin embargo porque no tiene nada que ver que sean ricos o para estar orgullosos por eso y no es que el avión se le cae a los ricos a los pobres a los mexicanos miran los mexicanos todos los aviones que se les caen en la frontera de Estados Unidos bueno ahí la diputada Margarita Lipschitz contestó algún asesor contestó no tuiteó por su parte algún asesor le dijo para levantar las encuestas hay que ser más polémico y ahí está meta tuitear y discutiendo consigo mismo y a eso la senadora Línia Mkichichian del sector de Vergara le contesta Margarita si ves que tenés tiempo libre estás nerviosa o algún asesor te mandó criticar compañeros la discusión sigue una discusión abierta y pública entre distintos sectores del Frente Amplio que el que lo ve de afuera se pregunta no tiene teléfono para llamarse por qué hacer esa exposición de las diferencias públicas tres queridísimos compañeros Mario Lilian Margarita este yo no hablo con mis compañeros por por las redes Carolina tampoco este tengo el teléfono de esos tres compañeros que tú acabas de decir y de todos los demás el día que yo tenga alguna duda los voy a llamar por teléfono no los voy a contestar por Twitter pero es una cuestión de de formas este después cada quien este se maneja pero no me resulta difícil opinar sobre ese tipo de cosas porque no es lo que lo que hago este de la misma manera que no voy a ver la película pero por una cuestión me parece que no voy a tener este el coraje para verla este pero por cuestiones muy íntimas ¿no? muy personales que 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 van con uno de la misma forma este no va con 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 mi forma o con mis convicciones comentar los tweets de mis compañeros ni hablar con ellos por las redes ni por la prensa senadora Silvia muchas gracias muchas gracias a ustedes muy amable gracias nos toquen una tanda ahora